María y José Muchachos llamados José Recibieron el mandato de un ángel Que criaran al Hijo de Dios Bienaventurada tú eras Entre todas las mujeres Porque el que llevase tu vientre Librará al hombre de su pecado Le pondrán por cumbre Jesús Le decía el ángel a María Mientras escuchaba con su sal y aceptaba el mandato de Dios Una chica llamada María Y un muchacho llamado José Recibieron el mandato de un ángel Que criaran al Hijo de Dios Una chica llamada María Y un muchacho llamado José Recibieron el mandato de un ángel Que criaran al Hijo de Dios María y José 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 No abandones al niño y su madre Le decían a ver a José Porque lo que lleva en su vientre Es ese Mesías de Dios Cuida siempre bien a los dos Yo les doy siempre mi bendición Y José se entregaba con gozo Y aceptaba el mandato de Dios Una chica llamada María Y un muchacho llamado José Recibieron el mandato de un ángel Que criaran al Hijo de Dios Una chica llamada María Y un muchacho llamado José Recibieron el mandato de un ángel Que criaran al Hijo de Dios María y José 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 Una chica llamada María Y un muchacho llamado José Recibieron el mandato de un ángel Que criaran al Hijo de Dios Una chica llamada María Y un muchacho llamado José Recibieron el mandato de un ángel Que criaran al Hijo de Dios María y José 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 María y José